Tiene mucho, mucho beneficio y lo más importante para los chicos es tener la comodidad, tener todo lo que necesitan cada uno en su rol en el deporte, porque eso es fundamental para lo que viene. Lo tienen que aprovechar porque es realmente muy lindo, se nota que es un predio que no le falta absolutamente nada, así que bueno, que lo aprovechen y que lo disfruten.